Miro los días al pasar Siento el sol en mi vibrar Pensando solo en ti Es algo sin igual Olvidar el presente No pensar en mañana Solo en ti Como las otras al caer Te siento en mi desvanecer Y me estremezco al ver Lo que has hecho de mi Como entraste en mis sueños Te adueñaste de Dios Sin creeré Nada para mí tiene valor Solo pienso en tu calor Que feliz sería con tu amor Sintiéndote Todo lo que yo pude esperar No me basta para hablar Porque a mí no sé sin comprensión Amado Amado Encuentraste en mis sueños, te adueñaste en ellos sin querer Nada quiero ser sin tu amor, nada existe para mí Esperanzas quisiera tener dentro de mí Todo cambiaría su color, me sentía ni jamás Qué feliz sería con tu amor, muy puro así